Aplausos 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 Conoce la hermosura, ay, un corazón sagrado, ay, más su destino albado, ay, le pide ya cantar, ay, ay. Ay, con dolor, pues dejó en presa, está feliz. ¿Cuál es de la bella anice las prendas celebrar, las prendas celebrar, las prendas celebrar? Ay, con dolor, pues dejó en presa, está feliz.